La vocalista del grupo Nueva Marbella Colombia, Yajaira Monserrat, relató los momentos de angustia que vivieron al ser supuestamente contratados para una tocada y al final fueron secuestrados y asaltados. Además, el grupo armado levantó y ejecutó al líder de la banda conocido como El Mejí. Acudimos al evento al momento que llegamos todos. Únicamente habían cinco personas, aproximadamente cinco o seis personas, no recuerdo, nos hincan, nos ponen a todos una pistola en la cabeza, nos desalojan de todas nuestras pertenencias, tales como carteras, celulares, cadenas, anillos, todo. Mi papá les pide que a mí no me hagan daño. Les dice que por qué. A lo cual ellos le dicen que se callen, le pegan, lo amarran. A todos nos tenían hincados con una pistola en la cabeza todos, todos los músicos.